3. Los miembros de la familia real británica han decidido dejar atrás sus disputas para felicitar al hijo de Meghan y Harry. El pequeño Archie cumple dos años. El hijo del príncipe Harry y Meghan Markle celebra este jueves 6 de mayo su segundo aniversario. Lo hace en California y separado de la casa real británica tanto físicamente como por la disputa entre sus padres y el palacio de Buckingham que parece insalvable. No obstante, en un día tan especial para el pequeño, los miembros de la familia real británica han querido dejar las peleas a un lado para felicitar públicamente a Archie. La reina Isabel II, Clarence House, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, todos han acudido a las redes sociales para hacerle llegar al hijo del príncipe Harry y Meghan Markle sus mejores deseos. Isabel II ha optado por compartir una imagen de los duques de Sussex con el pequeño el día de su presentación oficial. Deseamos a Archie Mountbuck en Windsor un muy feliz segundo cumpleaños hoy. Ha escrito junto a la bonita instantánea. Por su parte, el príncipe Carlos ha decidido olvidar a Meghan Markle con una fotografía monocromática en la que aparecen él y su hijo, el príncipe Harry, mirando embobados al recién nacido Archie. Feliz cumpleaños a Archie, quien cumple hoy dos años, han asegurado junto a la instantánea. Por último, Kate Middleton y el príncipe Guillermo también han querido compartir su particular homenaje a Archie con un bonito retrato familiar que se tomó durante el bautizo de Archie, en la que no solo aparecen ellos, sino también el príncipe Carlos Camilla de Cornualles y la madre de Meghan, Doria Ragland. No obstante, la publicación de los duques de Cambridge no ha estado exenta de polémica ya que para felicitar a Archie, Kate Middleton y el príncipe Guillermo han utilizado la misma fotografía que ya compartieron el año pasado, lo que puede ser un error de palacio o consecuencia del deseo de los duques de Sussex de proteger la intimidad de su hijo y no compartir nuevas fotos en las que se le vea la cara. Gracias por ver el video.